buenas noches hoy abril 11 del año 2016 aunque el nuevo gerente de las empresas públicas de medellín en el día de hoy dice por caracol que lo más seguro es que el veredicto de la cte y en cuanto a lo que pasó en el incendio del 15 de febrero de este año en la de la eléctrica guatapé es por factor humano no por sabotaje los colombianos en este momento en que casi que quedamos sin luz casi que el presidente tiene que declarar un apagón a nivel nacional tenemos todo el derecho a saber toda la verdad de lo que pasó en este túnel de 2.2 kilómetros entre la sala de máquinas y la subestación donde ocurrió este incendio el 15 de febrero nos dice el gerente de las empresas públicas que este cable o estos cuatro cables de más o menos de un trayecto entre 400 y 1000 metros un kilómetro sufrieron de este cortocircuito porque hubo un recalentamiento y que debido a que estos cables tienen una porción de caucho un cubrimiento de caucho y al interior un canal de aceite falló la presión de ese aceite que enfría estos cables de alta tensión y que esto fue lo que causó el cortocircuito y posteriormente ese incendio pero realmente los colombianos en este momento cuando a cualquier candidato que gana una elección política desde el pueblo más grande hasta el más pequeño de colombia se le exige con exactitud ver sus certificados de estudios a dónde iba a dónde venía que estudiaba y que notas tenía de igual manera se le debe poner esa misma lupa a esos funcionarios encargados de esta situación donde ocurrió el incendio en la red hidroeléctrica de guatapé queremos saber quiénes eran queremos saber qué estudios tenían qué experiencia qué capacidad técnica y científica tenían en el manejo de estos cables porque las cosas no ocurren así de un momento a otro y sobre todo si estos parámetros no fuesen exigidos a las hidroeléctricas de todo el mundo usted se imagina hidroeléctricas de todas partes cambiando cableados de esta longitud de este peso y de este costo más de 25 millones de dólares como fue que ocurrió que este nivel de esta presión del aceite no lo vieran estos expertos que trabajaban allá queremos ver esas gráficas y esas tabulaciones diarias que se hacían con las respectivas mediciones en la presión del aceite de estos cables con horas y firmas queremos saber quién fue el encargado de prender este sistema a pesar de estas fallas de hundir este botón como si fuese un botón de un arma nuclear porque este incendio a pesar de que no tuvo el poder de un arma nuclear fue un atentado a que en nuestro país se quedase sin energía que acuérdense en que esta hidroeléctrica produce en promedio 8 gigavatios de los 191 que necesita el país y a pesar de que dicen que es muy poquito son 8 gigavatios es una gran potencia generadora y alimentadora queremos saber exactamente qué funcionarios estaban encargados de este túnel el día del incendio queremos mirar las estadísticas en cuanto al mantenimiento que tenían estos cables no solamente ese día sino días y semanas anteriores porque si se descubre que realmente el problema no fue factor humano sino problema en los manuales operativos que usa las empresas públicas para darle mantenimiento a este tipo de represa de esta magnitud es hora de que se cree un grupo de expertos mandados por el ministerio de minas a que revisen página por página artículo por artículo este reglamento de mantenimiento que tiene de las empresas públicas porque si la falla está ahí este desastre que ocurrió el 15 de febrero podría volver a ocurrir y ya no sería culpa de los funcionarios de turno sino de este esquema de monitoreo de este esquema de reglamentación que se tiene para cuidar el mantenimiento y el funcionamiento de estas hidroeléctricas y son estos manuales los que habría que revisar o de pronto cambiar porque a todo funcionario que llegue nuevo como gerente de las empresas públicas le va a tocar siempre proteger la reputación de sus subalternos y realmente de eso no se trata necesitamos que cada gerente nuevo que llegue a las empresas públicas le muestre a la ciudadanía la verdad de lo que ocurrió ya no es necesario como antes tapar los problemas tapar los errores sino al contrario por la misma seguridad de los colombianos necesitamos a tiempo que se esclarezca la verdad y que se sepa realmente por qué ocurrió este fiasco el día 15 de febrero aquí en medellín estampo camisetas para negocios con estampado pequeño acá grande atrás gorras mux overoles y chalecos celular whatsapp 314 625 9904 correo electrónico santiago.gutierrezvpequeña.com que se sepa la verdad y que nunca haya apagón en nuestro país por errores que pudieron haber sido corregidos tenga una feliz noche sepulsa no 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 no